Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, incorporarse a las filas de nuestra organización, la fuerza del pueblo, para trabajar de manera incansable en favor de nuestra democracia, la defensa de la constitución y la promoción del progreso y el bienestar del pueblo dominicano. Si así lo hicieran, que Dios y la patria les premie por ello. Bienvenidos todos a las fuerzas del pueblo. La gente se me acerca angustiada, la gente se me acerca sin esperanza, diciéndome, mire compañero, esto ha llegado a un nivel tal que ya en nuestro hogar no podemos comer pan con chocolate. Yo me imagino a ese nivel hemos llegado, sí, a cambiar el pan con chocolate a pan con agua y eso no se puede tolerar en la República Dominicana. Y no se puede tolerar porque eso no lo aguanta nadie. Que suba el precio del arroz no lo aguanta nadie. El precio de la carne no lo aguanta nadie. El precio de los pollos no lo aguanta nadie. El precio de los huevos no lo aguanta nadie. El precio del aceite, el precio del bacalao, el precio del arenque, el precio del pan, el precio del transporte, eso no lo aguanta nadie. Pero para resolverlo, la fuerza del pueblo. Con la fuerza del pueblo, venceremos bajo cualquier circunstancia. Es para que adelante que vamos. Muchas gracias, compañero. Gracias. 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 Gracias.